Bienvenidos a una charla más de este congreso virtual Mi Animal, Salud, Equilibrio y Bienestar. Hoy estamos con Pilar Zamarra, que va a hablarnos un poco del concepto holístico animal y de toda su trayectoria. ¿Qué tal Pilar? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, cuéntanos sobre todo cómo han sido tus comienzos, qué trayectoria llevas, cuéntanos un poquito, vamos a empezar por ahí. Es una trayectoria que viene de muy largo. Yo soy una persona que desde pequeña ha estado vinculada al mundo animal y vegetal, siempre digo y vegetal, porque yo me he criado entre plantas. Aparte de vivir en Aranjuez, que es un sitio vegetal y que también atrae a una fauna muy particular, no solamente a nivel de lo que podamos tener en casa, sino también el contacto que yo he tenido con lo silvestre, ¿sabes? Desde pequeña, con el río y una serie de cosas. Entonces, es algo que, bueno, tú de pequeño te das cuenta de una serie de cosas que después, pues a lo mejor, pues se silencian o se quedan ahí latentes, pero de alguna manera siempre están contigo, forman parte de ti, tú eres así. Y también depende, ¿no? Quizá la gente que nace ahora, pues lo tiene, no voy a decir ni más fácil ni más difícil, pero diferente. Pero cuando eres una persona muy sensible y te toca nacer en determinada época, pues te toca batallar con lo que los sensibles tienen en su contra en esa época, ¿no? Bueno, el tema fue así, yo seguí con mi vida, con mis animales, con mis plantas y cuando llegó el momento de formarme ya a nivel universitario, pues decidí renunciar a mi vocación, que era la veterinaria. Yo tenía nota perfectamente, yo era súper dotada, yo podía haber entrado en veterinaria, en la complu, y decidí renunciar por mi sensibilidad, por no, bueno, yo entendía que iba a sufrir demasiado, ¿no? En este tema. Y me decanté por el ser humano, como si con el ser humano fuera fácil. Va a ser fácil, a mí me pasó igual, ¿eh? Yo iba a estudiar en veterinaria y al final dije, uff, no, no, creo que no voy a poder gestionarlo. Entonces, bueno, pues al final aterrizo en enfermería, además de una manera muy práctica, no, medicina, no me interesa a mí una cosa así, ser humano y enseguida terminar, empezar a trabajar y, bueno, pues la verdad es que tuve la gran suerte de trabajar en la sanidad pública española en el momento floreciente y precioso en el que hacíamos atención primaria, yo era enfermera comunitaria y, además, me dedicaba muchísimo a la educación sanitaria. Para mí, el concepto de prevención de salud ha estado siempre ligado a mí y yo empecé de alguna manera, bueno, pues también por influencias en mi familia, a formarme de una manera holística, a formarme en masaje, a formarme... Y recuerdo, lo cuento como anécdota, la primera vez que yo vi las flores de Bach en una feria en los 90 y de esto que vas, estás en una feria para profesionales de tema de herbolarios y demás y había muchos productos y muchos complementos alimenticios, como los llaman también para que no los persigan y demás, ¿no? Y flores de Bach, ¿esto qué es? Esto sí, para las emociones, el miedo, yo dije, ¿el miedo? ¿Unas gotas para el miedo? ¿Qué me está hablando este hombre, no? Y de esto que dices, bueno, y cogí el folleto, creo que pasé de largo y luego te tienes que comer tus palabras cuando ya... Pero claro, todo fue por después un proceso personal mío en el que yo las tomé y sentí que las necesitaba, las tomé y se transformó mi vida, ¿no? Como yo había seguido formándome en etología, mis animales en casa, por supuesto, mi alma, mi vida, bueno, pues todo va unido, todo va unido, es indivisible. Y yo además trabajé en pediatría, trabajé con seres sintientes que no vocalizan en su mayor parte. Parece mentira lo que tenemos en común, los monos desnudos, si nos damos cuenta de cómo somos cuando nacemos. Se nos olvida, se nos olvida fácilmente. También una formación muy fuerte en cuidados paliativos y en bioética y todas estas cosas quedan ahí, quedan ahí, o sea, es un tesoro que tú lo tienes ahí y un buen día por este proceso personal mío de noche oscura del alma, y lo digo con prolongación, recuerdo que Olga Porqueras en una de sus charlas también hablaba de una larga y dura noche oscura del alma, bueno, pues llegó el momento de tener esa necesidad de búsqueda, ¿no? Y en esa necesidad de búsqueda aterrecí también a las terapias asistidas con animales, me formé en los 90, que también en España estaba en pañales, porque aquí es que estaba todo en pañales. El problema de que estaba en pañales, y yo siempre he sido muy crítica con los terapeutas, es que yo misma he visto para terapias para animales humanos, aquello de, como aquí está todo sin regular, yo he dado un curso y ya monto la academia, ¿no? Entonces, bueno, dije, Dios mío, qué cuidado hay que tener, porque claro, yo el tema de la ética lo tenía grabado como los caballos cuando los marcan en la ganadería. Y bueno, pues fue todo, fue todo empezar. Y después, empezar a aprender sobre flores. Primero, me tocó aprendérmelas para mí, porque mi terapeuta, por un tema personal, cerró consulta y no encontré, no encontré a mano quién. No solo me tocó formarme en las flores, sino en encontrar la manera de ser objetiva, porque si te las quieres poner tú, no te las puedes poner desde lo que tú crees o desde un cuestionario, desde el ego-mente. No, porque no funcionan. Claro, entonces, porque la negación no te va a dejar ver realmente lo que necesitas, ¿no? El mecanismo de negación tan horroroso y tan fuerte del ser humano. Entonces, bueno, pues yo tengo una sensibilidad radiestésica, bueno, empecé, empecé con otras historias y los animales, pues es que me las pedían y me las piden y me las agradecen. Entonces, fue la manera de empezar, ¿no? Primero, rescue remedy y petardos en Navidad. Eso fue un poco el inicio. Y a partir de ahí, pues empezar, empezar y seguir y seguir y seguir, integrar, integrar y ver. Termina la etapa de la enfermería, para mí, prematuramente, por circunstancias personales, y yo me di cuenta, esto de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Siempre. Enorme. Y a partir de ahí, desarrollé más todo este tema y de ese desarrollo yo llevaba mucho tiempo investigando, porque es algo que me llenaba el alma, el tema de simbolismo animal, el tema de la comunicación con animal a nivel espiritual, lo que ahora ya llamamos conciencia animal, que entonces no se vocalizaba de esa manera. Es como ahora hablamos de veterinaria integrativa o medicina integrativa. Entonces, no se vocalizaba de esa manera. Yo he vivido la época en la que se debatía entre las terapias alternativas, complementarias. Mira, yo recuerdo algo que me dijo un compañero médico, me decía, pero tú sabes lo que eres, ¿no? Sí, sí, yo sé lo que soy. Entonces, da igual lo que te pongan en el uniforme, porque estábamos en la época del ATS, el DUE. A ver, yo soy enfermera, ¿no? Pues esto es igual. Yo tengo muy claro qué son las terapias holísticas, lo tengo muy claro. Holística para mí es la mejor palabra, es quien mejor lo engloba todo, quien mejor define todo. No nos lo hemos inventado nosotros, esto viene desde Platón. Entonces, a partir de ahí es desde donde yo dije, bueno, pues si me toca... Yo tenía facilidad, yo ya vi eso muchas publicaciones científicas como enfermera y muchas en el ámbito de la enfermería holística. Y de elaborar unos apuntes para un curso de flores de Bach, empezó la cosa de que yo veía que en castellano no había bibliografía sobre terapia floral en animales. Lo tenía como una parte de mi estudio sobre simbolismo animal. Parece que para mí está muy relacionada la energía vibracional de las flores con la energía que cada animal nos proporciona. Y de esa manera surgió la posibilidad de publicar el libro. Y después ha sido una labor de divulgación sin ánimo de lucro, porque yo me he dedicado a ello siempre de manera desinteresada y gratuita. Sí. A nivel de cursos he dado menos, pero charlas, conferencias, artículos, más de un centenar, radio, radio. Yo llevo, pues mira, este año hace 30 años, desde el 98. ¿Cuántos estamos? No, 20, ¿no? 20 años. Sí, 20 años. No sabemos sumar y restar audiencia, perdonadme. 20 años colaborando con Radio Local. Primero sobre temas de salud humana, después sobre temas de salud animal y ahora ya, bueno, mágicos animales se llama el programa, ¿no? Qué bueno. Sí. Y entonces, claro, te surgen cosas que no existían entonces. Cuando yo era pequeñita no había internet. Cuando yo era pequeñita no había YouTube. Y de buenas a primeras dices, bueno, pues todas esas herramientas que te las tienes que aprender a salto de mata. Yo siempre he sido autodidacta, gracias a Dios, porque yo de informática, señoras y señores, no tengo mucha idea. Pero bueno, por eso mis vídeos técnicamente pues tampoco son... Me las voy arreglando y ahí voy soltando esto. Siento la necesidad, y me viene de donde me viene, de compartir esto. Entonces, lo que yo hago es comunicar. Yo me siento una comunicadora en el ámbito de la sanación y de la conciencia. Y para mí lo importante es trabajar desde muchos ámbitos, desde el ámbito de la ética animal, desde el ámbito de los programas escolares, que también me he metido ahí. Como yo tenía mi experiencia de educación sanitaria, yo he estado en las escuelas y me apasiona, me priva, me lo paso fenomenal en universidades, en secundaria, en primaria. Entonces, desde todos esos ámbitos siempre meto la puya y cuela muy bien. Se entiende fenomenal del tema espiritual, siempre. Entonces, trato ético a los animales, todo es uno, igual que todos somos uno. Mi mensaje, todo es uno. Todo va englobado. Quería que nos contaras un poco cuál es, cómo entiendes tú la visión holística animal. Porque cada uno, parece tú cuando preguntas, que cada uno tiene como su punto de vista. Pero, ¿cuál sería tu visión holística animal? ¿Cómo entender al animal como individuo y cómo poder trabajar con flores con él desde lo que es como individuo? No tanto desde un plano mental que decíamos antes, ¿no? De, pues, miedo, te pongo esta flor. Sino es, vamos a entenderle como individuo, vamos a ver profundamente qué necesidades hay y cómo realmente poder hacer con él un buen tratamiento. Pues fíjate, para entenderle como individuo, es tan importante despojarse de juicio como ni siquiera darle demasiada importancia al proceso por el que se te consulta, ni siquiera la especie que tienes delante. Es decir, tú lo que tienes delante es un alma con una forma energética determinada, que puede ser forma energética perro, puede ser caballo, puede ser hámster. Si nos condicionamos a, como es un hámster, no vamos a pasar de aquí porque esta flor no, o como es un, o me consultan por un miedo, entonces la flor seguro que está entre estas y estas no, entonces ya estamos acotando, acotando, acotando. De lo que se trata es de abrir miras, abrir miras, abrir miras. Entonces la pregunta clave es, bueno, pides permiso al animal, por supuesto, le agradeces lo que haga falta, pero sobre todo, desde mi condición, ¿qué flores pueden ayudar a esta criatura? Es decir, de alma a alma. Procedemos del alma uno y desde tu centramiento, porque el terapeuta si no está centrado, apaga y vámonos. Yo siempre digo, ¿eres terapeuta floral? Sí, ¿tomas flores? No, no eres terapeuta floral. Eres terapeuta floral, ¿tomas flores? Sí, bienvenido al club. Yo estoy en florada todo el día, ¿eh? Sí, sí, o sea, además termino un frasco y voy a empezar otro. Y cuando estoy con estrés, sí, además es constante que me dice la gente, bueno, en algún momento pararás de tomarlas y es como, si termino de tomarlas es que he solucionado todo. Entonces yo creo que no. No, claro. ¿Y por qué? O sea, yo no puedo dejar de beber agua. No puedo dejar de beber agua, ¿de acuerdo? La diferencia es que yo voy a tomar el agua energetizada o no. Yo la voy a tomar energetizada, los demás que hagan lo que quieran. A mí me hace mucha gracia porque cuando tuve yo esa búsqueda personal, porque mi terapeuta cerró el siringuito, vi con una persona encantadora, maravillosa, me da el primer frasco y tal, y cuando voy al segundo, pues le cuento, ¿qué tal? Pues mira, hecha un lío en este sentido, tal, no sé qué. Y dice, bueno, pues es que no hace falta ya que te cites más porque no te voy a volver a... O sea, las flores no te van a ayudar más. Y yo salí de allí y dije, como tengo... Soy índigo, paz y todo lo que me quieras decir, digo, o sea, la capacidad de distinguir entre la verdad y lo falso la tengo muy desarrollada y digo, vamos a ver, ya no me puede ayudar más, pero las flores sí. Efectivamente. Entonces, claro, el tema está en que aprender sobre la propia ignorancia de cada uno quizás es la lección más importante de todas. Sí. Y con respecto a los animales, ¿crees que esa es la lección más importante o qué lección es? Porque seguro que te están enseñando, bueno, como a todos, ¿no? Cada día te van enseñando. Me encanta. ¡Oh, madre mía, hay un montón! Pero una sí que te haya marcado que digas, mira, trabajando con flores este tema me llevan a las mayores lecciones de mi vida con respecto a este animal. Una experiencia sí que puedas compartir, que la gente entienda, ¿no? Porque creo que el aspecto espiritual de los animales está como... Por suerte cada vez más explorado, ¿no? Pero hay muchas veces que aun cuando vas a una consulta holística, veterinaria y demás, creo que hay veces que se queda mucho solamente en la parte emocional. Ya. Creo que muy poca gente se mete a nivel espiritual, qué proceso espiritual está haciendo ese animal. Incluso a veces hay dudas de si ese animal tiene un proceso espiritual, ¿no? Entonces creo que entendiéndolo desde experiencias de cada uno, está bien integrarlo, ¿no? De ver, joe, pues tengo un montón de animales que me han pegado lecciones, pero además así con la mano abierta, ¿no? Es que hay un problema, no me he preparado ni clines ni sábana. Y voy a llorar. Bueno, yo no pasa nada, yo soy llorona y seguro que la gente que lo esté viendo también suena de lágrima fácil, no creo que haya problema. Es que claro, lo primero, el diseccionar, el diseccionar el ámbito mental, el ámbito emocional, eso ya es terreno peligroso. Es decir, si en realidad ellos se manifiestan desde el ámbito espiritual de manera natural, somos nosotros, perdón que me coma el micrófono, es que para que se me oiga bien, somos nosotros los que diseccionamos y por miedo nos cerramos al ámbito espiritual. Por eso necesitamos las flores. Es decir, yo a todo el mundo le digo, vete a los escritos originales del doctor Bach, que más clarito, el agua, que es la enfermedad, la enfermedad surge como una disarmonía entre el alma que no puede manifestarse, el ego que se lo impide. Esos animales carecen de ego. Entonces, la lección más importante, el amor incondicional. El amor incondicional. Y no quiero llorar. Hay muchas. Las más fuertes han sido en la despedida. Sí, son las más... Sí, yo también, son las que más me han marcado. O sea, de mi perrilla y son momentos que dices, madre mía, ¿no? ¿Qué capacidad tienen ellos que a nosotros todavía nos faltan? O sea, lo que decías tú de no a llego. Por eso cuando me dice la gente, ¿por qué funcionan las flores también en animales? Pues yo creo que es precisamente por eso, porque no hay un ego en ellos. Pero es que tú fíjate, yo que empecé con la terapia floral en niños y yo que he trabajado en pediatría desde cero años, desde recién nacidos hasta 14, ocurre lo mismo con los bebés. Y también he conocido niños con procesos oncológicos pequeñitos. Y también es una pena que las flores de Bach no entren en... de una manera, digamos, natural y sin trabas en los cuidados paliativos de estos niños. Porque la lección es la misma a la hora de la despedida. Ellos saben perfectamente lo que está pasando si se tienen que ir. Es decir, es nuestro miedo abismal al proceso de la despedida, de la separación, que es una separación ficticia. Siempre vamos a estar vinculados. O sea, yo baso mi labor principalmente en el vínculo. Entonces, bueno, para no ponerme llorona, te diré lecciones que, por ejemplo, me han dado los hámsters. Yo he desarrollado bastante. Si a mí alguien me pregunta sobre todo lo que yo he elaborado, el material que yo ofrezco, destaco que he intentado siempre ser original y llenar vacíos que podían existir. Y uno de los vacíos era la aplicación de las flores de Bach a pequeños animales. Mi primer animal fue una tortuga. Entonces, yo, para mí una tortuga, un canario, que los he tenido toda la vida, hemos estado vinculados al mundo de la canaricultura, los hámsters que me chiflan, tienen el mismo valor y he tenido perros y gatos, tengo gatos y contacto con caballos. Entonces, es que no podemos estar comparando el huevo con la castaña. Siempre digo lo mismo, ¿sabes? Entonces, claro, que una criatura que te cabe en la palma de la mano, veas que dices, mira, hermoso, yo no sé si vas a pasar de esta noche, te voy a dar flores, otra cosa no puedo hacer contigo. Y a la mañana siguiente el animal está estupendamente, como además los hámsters tienen un metabolismo tan rápido. Sí. Y te quedas entre asombrado y asustado, que ni el veterinario se lo cree ni sabe qué ha pasado ahí. O sea, yo te hablo, por ejemplo, de un hámster que tuvo una horquitis en su desarrollo de... del celo, de su primer celo, digamos, en su pubertad, era un hámster de muy poquitos meses, unos chillidos, unos dolores tremendos, fiebre y... y bueno, era para decir, bueno, pues si sale de esta noche, bien, y si no, no hay nada que hacer. Y a base de flores y el animal salió. Qué bueno. Curiosamente, continuando con la lección, ese animal falleció el día que presenté mi libro, meses después. No había cumplido el año, estaba perfectamente, estaba perfectamente, ese proceso había quedado atrás, el animal estaba perfectamente, y el día que hice la presentación de mi libro, ese animal falleció. Decidió marcharse, bueno, yo no creo mucho en las casualidades, entonces supongo que tendría su por qué, desde luego. Claro. Y como mi gato Swami, que estuvo con nosotros 20 años, falleció esa semana también. Fue el que me sentó a escribir el libro. Y cuando que cerraste el ciclo ya se acabó. Sí, son muy de ciclos, eso también lo he vivido yo. Entonces esas lecciones no se te pueden olvidar, o sea, esas lecciones están ahí, permanentemente. Esas lecciones te ayudan como ser humano, aparte de que yo tengo una conciencia bastante clara de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, no tenerle ningún miedo a la muerte. El problema del ser humano es que le tiene más miedo a la vida que a la muerte. Sí. A vivir. A vivir como hay que vivirla, en plenitud. Precisamente entregado y viviendo sin los condicionamientos del miedo. Te llega una terapia como la terapia floral que te ayuda a vivir liberándote de los condicionamientos del miedo, y encima es una de las muchas terapias que se persiguen. Y fíjate que yo vengo desde el ámbito científico, yo he estudiado el método científico, yo soy enfermera universitaria, y más no porque te digo que no me ha dado la gana. Pero vamos, yo también estudié psicología, por cierto. Lo que pasa es que en psicología dije, no, vamos a dejarlo, y me paso, point, a la proscrita, a la transpersonal, a la perseguida también. Porque yo lo que quería era entender las cosas. Entender las cosas. O sea, estudias antroposofía, Rudolf Steiner, nació el mismo día que nací yo. ¿Qué pasó con él? Otro perseguido. Y ahí es de donde, realmente mi labor se basa en la sabiduría perenne, en la Sofía Perennis, que es la escuela tradicionalista del siglo XX, que son una serie de autores que encuentran la esencia de la verdad en las distintas manifestaciones que llamamos religiones, desde Oriente, el Tao, desde el Budismo, desde el Sufí, el Islam, el Judaísmo, en los pueblos originales, pueblos nativos de Norteamérica, entonces son autores que realmente te ayudan, mi favorito es Fritz Hotsworn, no es fácil de leer, lo reconozco, y te ayudan a entender, Krishnamurti, por supuesto. Entonces yo tengo todas esas influencias y cuando doy charlas y digo cosas, son cosas que yo las tengo muy interiorizadas porque me he dado cuenta, las he podido vivir en mí. Es decir, de nada te sirve inflarte a libros si no lo vives en ti. Como yo soy una persona que tengo la gran suerte de vivir aquí en Aranjuez, yo me voy a los jardines y ahí yo ya, es como estar en un templo, ¿sabes? Y son los que te enseñan los árboles, los pájaros que están en libertad, son los que aparte, por supuesto, los maestros y sanadores que tengo aquí en casa, siempre digo, son maestros y sanadores. Siempre agradezco su presencia y su luz, siempre. Pero vas, cuando estás en la disposición de tener los ojos abiertos y de darte cuenta y vas con esa disposición, con esa disposición y te van llegando situaciones personales, soluciones a tus trabulaciones mentales, es donde te das cuenta realmente y encajas. Y lo interesante es encajarlo todo, intentar encajarlo todo. Y que todo tenga la misma forma y que no haya dispersión entre una cosa y otra, sí, sí, absolutamente. Tú te das cuenta de algo y dices, esto tiene que ver con esto, con esto y por supuesto conmigo y así es como se avanza. No me gusta, a ver, me encanta investigar, pero no me gusta hacer las cosas, convertirlas en algo técnico, ¿sabes? Los conocimientos son necesarios, las habilidades te las da la vida, es todo exponerse, lo fundamental es la actitud, lo que se dice siempre, de conocimientos, habilidades y actitudes. La actitud necesaria en esto es, lo que te decía, partir con humildad desde nuestra inmensa ignorancia hasta intentar alcanzar un mínimo de sabiduría, por lo menos para manejarnos en esto y poder compartir para toda la gente que está despertando a lo que es realmente la dimensión de la conciencia animal, la dimensión espiritual de los animales. O sea, los animales no son seres, ahora sí les ha reconocido legalmente que son seres sintientes, como llevamos retraso en todo, eso tenía que haber ocurrido hace muchísimo. En algún momento estoy convencida, bueno, existe la declaración Cambridge de la conciencia, pero estoy convencida de que en algún momento se les declarará seres con conciencia, pero claro, cuando le convenga al ser humano y deje de hacerle lo que le hace. Es un poco así como lo veo. A nivel espiritual, ¿dónde crees que deberían estar los animales? Porque creo que esto es un tema muy importante, a veces cuando hago comunicaciones y le cuento a la gente un aspecto muy espiritual de su animal, que hay veces que sí que será dependiendo de si la persona está preparada para escucharlo o no, y hay veces que no porque depende de la circunstancia. Y a la gente siempre le sorprende, o sea, siempre le sorprende que el animal pueda tener esa capacidad y por qué la puede tener, ¿no? O sea, cómo es su conexión con el mundo, a qué nivel tan profundo como para poder desarrollar eso. Pero, ¿qué es lo que les sorprende? Porque, claro, a la mayoría de la gente sigue considerando que los animales son criaturas inferiores, incluso gente que se declara muy animalista o muy espiritual, mejor dicho, muy espiritual, condicionados por algo que se ha dicho a lo mejor en algún momento en determinadas religiones y que sea mal interpretado. Por eso te digo, la sabiduría perenne es que quita toda esa morralla y va a la esencia. Entonces, ¿en qué momento hemos dejado de considerar que son criaturas distintas? Yo siempre los he sentido como iguales. Claro, el tema es que yo muchas veces en las comunicaciones, pero esto es percepción mía, ¿eh? O sea, yo parto de esta base, ¿no? Pero a veces es que me doy cuenta que el animal es como que va un pasito por encima. O sea, es como a nivel de conciencia muchas veces lo que el responsable, hay cosas que se le pueden pasar inadvertidas, de repente el animal es súper consciente de la situación. Y entonces el responsable me pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que mi animal sepa esto si no lo sabía ni yo? Porque es tu maestro. Es que, mira, el doctor Bach nos dejó un medio de sanación sencillo. Conviene que empecemos a encontrar las respuestas sencillas a las preguntas tan complicadas que nos hacemos. La respuesta más sencilla, el animal es un maestro. No hay que buscarle los tres pies al gato, ni al cerro, ni al caballo, ni al hámster, ni al pájaro. El animal es un maestro. Pero claro, se necesita ser muy humilde. A mí me encanta la figura de San Francisco de Asís porque básicamente San Francisco de Asís nos dio una lección de humildad a todos tremenda. Empecemos a ser humildes y seremos capaces de recibir lecciones del sitio más insospechado. Normalmente hay personas que no están dispuestas a escuchar consejos, digamos, o frases que te vienen así un día de gente que no consideran a su nivel. Y estamos hablando de seres humanos entre nosotros. Y siempre se ha dicho que hay un Buda en todas partes. Tú puedes estar haciendo la compra y estar una persona que, pues mira, en la zona donde vivimos todavía aquí hay personas mayores que no han tenido acceso a la educación que hemos tenido nosotros. Y ha habido gente que a duras penas ha conseguido aprender a leer y escribir en esta zona. Yo digo en Aranjuez que es una zona casi manchega. Vosotras que estéis en el Nahual, en Chinchón, que es Comunidad de Madrid, pero casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Entonces, vamos a ver, es que esa gente cuando habla sentencia, si es que son los que realmente te están diciendo las cosas como son. Sí. Las universidades están muy bien, pero no te hacen inteligentes. No, efectivamente. Te llenan de conocimientos que luego hay veces que ni siquiera sabes ni por dónde usar. Claro. O sea, aquí de lo que se trata es de que nosotros somos energía, inteligencia y amor y se nos ha olvidado. ¿A qué venimos a recordar? Venimos a recordar. Y la única manera de recordar es estar con los oídos y con los ojos muy abiertos. Y los animales son un gran punto importante en este recordar. Yo lo que decía en San Francisco de Asís, a mí me pusieron Clara por Santa Clara. Ay, qué dios. La que era con San Francisco de Asís y luego me decían, ay, ¿te gustan los animales? Y era como, o sea, qué decir, esto es como si te digo, te vas a llamar como tu tía Carmen la soltera, ¿sabes? Pues al final está ahí el tema. Y sí que es verdad que el tema de lo que decías tú, ¿no? De la gente, de cómo la gente más mayor, que es la que tiene, la que está más conectada quizás a tierra, tal, son los que te dan las mejores lecciones y es un poco lo que pasa con los animales, que son ellos los que, desde mi punto de vista, ¿no? Te dan la conexión de, aunque sea, porque mucha gente me dice, dame un mensaje de mi animal que sea más espiritual. Y dices, bueno, pero qué mensaje más espiritual. No, esto pasa, ¿eh? Que dices, pero si tú estás en el presente, estás en coherencia, estás en amor incondicional todo el rato, primero aprende eso, porque ellos, desde mi punto de vista, son grandes maestros porque te dan con el ejemplo. O sea, lo que hacen es trabajar con el ejemplo. Y eso la gente no lo ve. Entonces, hay una parte muy importante de las flores de Bach que si me gustaría que nos comentaras a todos, que es, muchas veces me dicen la gente, ojo, es que las flores que me has puesto a mi animal, es que me las podría tomar yo. Deberías, no podrías. Te hacen más falta a ti que al animal. Sí. El animal es tu espejo, el animal está diciendo lo que te tienes que tomar tú. Y ojo que lo de tienes que no me gusta, tengo que respirar, punto, no tengo que. Pero es que es así, es que realmente es una de las bendiciones de la terapia floral, el que te ayudan a mirar más allá de lo que se ve. Y el proceso del animal, el animal absorbido tu miedo, absorbido algo que se ha generado en ti a través de una frustración en tu trabajo, con tu pareja, lo que sea, tú lo has, de alguna manera, emanado en tu campo energético, el animal que está contigo lo ha absorbido, aunque lo esté manifestando en orinarse por todos lados, con un tema de riñón, etcétera. Pero viene de la bronca que has tenido con tu jefe en el trabajo, con dos de las flores, es para tomarlas el núcleo familiar. Fíjate, cuando yo te hablaba de que yo había trabajado como enfermera comunitaria, siempre tuve muy claro que el paciente era la familia. A la hora de paliativos, la persona que estaba agonizando, el paciente era él y su familia, el duelo que iba a haber después. Cuando me venían los bebés a la consulta, el niño, la madre y la familia. Que a veces era una familia tremenda y tenías que decir, bueno, a la madre, mira, hermosa, deja de escuchar a todo el mundo, porque si no no te vas a escuchar tú nunca. O sea, ni a mí la mitad de casos les decía, algunas se quedaban así como diciendo que hice esta, porque hay una cosa que se llama intuición, señoras y señores. Sí. Y por más que tú cuentes a un cliente, digamos, a una persona que se te acerca, mira, este es el mensaje, mientras esa persona no abra intuitivamente sus canales, es como, da igual, tú se lo puedes contar 20 veces y no le va a llegar nunca. Te tiene que llegar de manera que se te erice el vello, que se te ponga la piel de gallina, que se te estremezca algo dentro. Te tiene que llegar de manera que hagas un crack interior, que chilles, que llores y que digas, esto era mío. Te tiene que llegar así. ¿Cuándo no? Es porque está el mecanismo de negación. Vamos a ver, hay un libro de autoayuda que a mí me parece impercedero también, el del caballero de la armadura oxidada, por ejemplo, no sé si te acuerdas. Sí, sí, ese me lo he leído yo, me lo regalaron y me lo he leído leyendo a lo largo de los años, porque, claro, no lo lees igual con 14 años que con 16, que con 20, que va como transmutándose conforme vas haciendo lecturas sobre él. Claro, o sea, no es que le recomiendo yo especialmente porque tengo otros míos que son más favoritos. Por ejemplo, a mí el Cantol me encanta, pero me gusta escucharle más que leerle también. Entonces, pero el símil al que voy, mientras tú no te vayas deshaciendo de esa armadura, no vas a seguir avanzando por mucho que la terapeuta te cuente, te diga y tu animal enferme. Y, claro, las flores, lo bueno que tienen las flores, y lo digo siempre, que los terapeutas podemos ser más o menos torpes, podemos tener un mal día y no acertar con la fórmula, pero las flores van a hacer su trabajo siempre. Es más, lo más importante de las flores es que siempre están ahí. Cuando ya el veterinario dice no hay nada más que se pueda hacer, sí, se le puede aliviar de alguna manera a nivel espiritual y eso va a llegar con las flores. Sí, el trabajo de las flores es muy profundo y creo que a mucha gente se le escapa. Creo que a mucha gente que se queda solo en la superficie, ¿no? De lo que decíamos, pues estás enfadado, pues tómate joli. Tienes miedo, pues o es aspen o es mimulus. Llega un momento en el que se sale de ahí y se olvida un poco esa trayectoria tan profunda, ¿no? El que no se puede separar una parte de otra y que las flores al final, básicamente, es que hacen un cambio, es lo que dices tú, ¿no? Van desgranando capas. Claro, es que mira, yo empecé estudiando la psicología conductista en la facultad y la psicología, yo veo a los educadores caninos y es que a mí el conductismo me da alergia. O sea, para que nos hagamos una idea, a estos niños que se orinaban en la cama les ponían unas cosas para que tuvieran unos calambres y dejaran, no, ya te digo yo que sí se dejaban de orinar, ¿no? Pero Dukai cuenta esto en uno de sus libros de una manera que me encanta. Hace una referencia entre cómo cura el psicoanálisis estos temas, cómo los cura el conductismo y cómo los trata la gestalt, ¿no? Usted póngase unos calzoncillos de goma y hágase lo que quiera encima, pero sea feliz. Porque el psicoanálisis es muy largo, es a través de años, el conductismo es chas, a su efecto. Entonces, estos educadores caninos, con todo mi cariño y respeto, determinada doma, ¿no? Que se hace todo a nivel muy conductista. No, vamos a hacerlo desde el amor. Y desde el amor vamos a evitarnos la tontería de utilizar las flores de una manera conductista. Porque lo que ocurre con eso es que se utilizan de una manera conductista, máquina de café. O sea, necesito un solo cortado con leche, lo quiero con sacarina. Esto es lo que ocurre. No, eso no es así. Las flores se ponen por intuición. ¿Cuántas veces has hecho un frasco y se ha derramado? Es que esas no eran. ¿Cuántas veces has hecho un frasco y se ha roto? Es que esas no eran. O cuántas veces dices, ahí va, si me he equivocado de frasco. No, es que la mano se te ha ido al que era. O sea, estaba demostrado en bebés de determinada edad cómo ellos desde su estado alfa podían elegir las flores que necesitan. Un poco parecido a la zoopharmacognosis. La zoopharmacognosis. Es que nosotros la teníamos, la zoopharmacognosis, se nos ha olvidado. O sea, los nativos de Norteamérica, está descrito cómo utilizaban ellos las plantas medicinales. Realmente la terapia floral la utilizaban los navajos, los indios navajos, tomando el rocío de las flores. Y esto es una cosa que supuestamente se remonta a la Atlántida, según contaba Edward Cage, etc. O sea, es que nosotros vivíamos en un mundo natural conectados y por tanto no nos hacía falta creernos. Aquí va lo fuerte. Lo que nos dice la miedicina, miedicina. A mí la miedicina en 2001 me dijo que tenía seis meses de vida. Mi elección era creérmelo o no. ¿Entiendes? Sí, sí, perfectamente. Y luego está la industria mafiarmacéutica. La mafiarmacéutica. Que cuidado, que también pueden intentar hacernos la misma jugada con los productos naturales. Que de hecho lo están haciendo ya. Que de hecho lo están haciendo. Pero no solo eso, sino que hay laboratorios fuertes de medicina alopática, química, que para que no se nos vaya al mercado vamos a lanzar nuestra melatonina, nuestro magnesio, aunque solo sirva para que la gente lo utilice de laxante, que no les hace nada a nivel celular ni muscular. Entonces, claro, el ciudadano de a pie, tener conocimientos y capacidad de discernir, distinguir lo real de lo ilusorio sería lo ideal. Distinguir el bien del mal sería fantástico. Distinguir la verdad de la falsedad sería un regalo del cielo para que cada uno sea su propio médico. ¿Qué ocurre? Que cuando a lo que tenemos malito es nuestro animal, vamos a ver, lo normal, tenemos que ir al veterinario, ¿vale? Porque es una responsabilidad, es algo que es que se sale por encima de ti. O sea, ¿cuántas veces decimos, preferiría que me doliera a mí a que le doliera a mi hijo? Preferiría que me doliera a mí a que le doliera a mi perro, a mi gato. Tú tienes que consultar. Pero a ver si ya dentro de unos años vamos a un veterinario que sepa hablarnos de terapia floral. Como una cosa normal. Sí, se trata, por ejemplo, en animales ingresados, que están como... Bueno, está bien fuera y dices... Yo, por ejemplo, a Frida, cuando estuve ingresada con Parvo, yo me daba las flores a escondidas. Claro. Porque no... O sea, porque no... Teníamos una lucha ahí, ¿no? Le dije, no, pero me dices que si está contraindicado con medicación. Le dije, no, no lo está. Y me dice, entonces es inocuo. Y le dije, sí. Me dice, entonces no sirve para nada. Entonces no se lo des. Entonces iba yo a escondidas y costaba. Claro, sí, no. Sí, yo siempre en plan ahí rebelde. Pero sí que es verdad que fue lo único que ella le levantó. Porque al final está... O sea, es absolutamente relacionado el estado de ánimo con el sistema inmune. No se puede separar una cosa de otra. Efectivamente. Y además, mira, yo recuerdo estar de voluntaria aquí. Porque yo también he estado en labores de protección animal. Que era otra lesión que necesitaba. Y otro chas que necesitaba hacer yo. Y aprender y vivir y experienciar. Experienciar. Vivir la experiencia. Y recuerdo un perro que llegó de caza con 10 años. Anciano ya... O sea, se le veía... Parecía que tenía muchos más años. Estaba envejecido de toda la traya que había llevado en su vida. Estaba temblando. Yo recuerdo que estaba el voluntario dándole trocitos de salchicha a ver si se calmaba. Y le dije, espera, 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 espera. Yo estaba ayudando a la veterinaria a castrar gatos. Digo, espera, espera, espera. Te he dado una cosa para despertar de la anestesia y le eché en las salchichas. Y me dice, Pilar, ¿qué me has dado? Que hace un minuto el perro ha dejado de temblar. Y digo, pues lo que te he dado es lo que tendrían que tener aquí en spray. O sea, es que es algo tan básico, tan de cuidado primario. Hay una cosa que se llamaba en enfermería fomentábamos el autocuidado. O sea, cuando uno tiene fiebre hay un mínimo de cosas que sabemos que hay que hacer en casa. Sin necesidad de que el médico te lo recuerde. Pues las flores de Bach sencillamente es algo que tendríamos que integrar ya de una vez en los botiquines domésticos familiares. Entonces, no quitan el que tú, si tienes que ir a urgencias, vayas. No quitan. Es que es independiente en ese sentido. Pero es necesario, sobre todo, para mantenerte tú en un estado mínimo de recibir luego todo lo demás. ¿Sabes? Hay una parte muy interesante de las flores de Bach que sería la de mantener la salud. Yo no voy a dar las flores de Bach porque ya hay un problema. Si no voy a darlas para hacer un mantenimiento. Para que no llegue a haber ese problema o para que una emoción no se enquiste. ¿Cómo sería, por ejemplo, con animales? Bueno, supongo que vende el animal, ¿no? Pero ¿cómo sería un proceso para mantener al animal en una buena salud emocional y por ello física como un mantenimiento con las flores? Pues mira, yo lo que tengo, por ejemplo, yo tengo aquí mi clan. Mi clan felino. Entonces, cuando tú tienes un animal, quizás sea más sencillo. Cuando tienes más, pues hay que ajustarse un poco al bienestar común. Uno va a necesitar más mímulus por temas a lo mejor renales de su edad o lo que sea. Y otro va a necesitar más waterviolet porque es un animal más... Yo a mí déjame mi parcelita, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para mí la radiestesia es la que me abre mucho la puerta de valorar y la intuición de percibir. La comunicación con ellos de saber y decir, bueno, en este momento... Normalmente yo mes a mes les voy, cuando se acaba el frasco, es volver a ver qué necesitan en el siguiente. Es lo que te decía. O sea, ¿qué flores pueden ayudar a esta criatura o qué flores pueden ayudar a este grupo de criaturas? Y en ese grupo de criaturas la menda está incluida. Claro. Entonces, la revaluación es constante. Pero es que no cuesta tanto trabajo. Vamos a ver. Cuando me dicen, es que las flores te cuestan... Si te las compras ahí a casco porro, todas de golpe, pues claro que te cuestan. Pero vamos, yo lo hice de la siguiente manera. Yo primero me compré Rescue y goteros vacíos de 30 mililitros. Y después, poquito a poco, pues las que yo fui comprendiendo que eran como más holly, etcétera. O sea, sweet chestnut, a mí no me puede faltar sweet chestnut porque la asocio mucho con Rescue, sobre todo para temas de paliativos. O sea, yo el Rescue solo yo creo que ya no se lo mando a nadie. Porque, ¿sabes? Rescue con crab, Rescue combinado. Y poquito a poco me hice con un botiquín básico de esencias. Yo, además, estos son consejos que yo los doy en mis vídeos, en los artículos, en el libro y demás están. Y dices, bueno, pues poquito a poco. O sea, un mes te compras un frasco, otro mes te compras dos. Según se te vaya dando la cosa, cuando te quieres dar cuenta tienes el botiquín completo. Pero es que eso luego te va a durar... Un montón de tiempo. Toda la vida. O sea, porque además la fecha de caducidad también es relativa. O sea, tú puedes también medir la energía de ese frasco, ver si está en óptimas condiciones. También todo depende de cómo lo conserves. Y eso es, pues igual que tú te compras pasta de dientes porque es necesario para tu higiene dental. Igual que tú te compras un champú o te lavas el pelo con un determinado producto para cuidar tu cuero cabelludo. Es decir, es que estamos hablando de un cuidado básico. Sí. Que no está contraindicado con nada. O sea, si tú te pones a hacer una dieta saludable y todos sabemos a fecha de hoy ya más o menos en qué consiste el concepto. Y tú vas al médico, no te tienes que esconder. Oiga, mire, yo como esto. Ah, vale. Pues oiga, mire, yo tomo flores. Tendría que ser la respuesta la misma. Ah, vale. ¿Sabes? Sí, para hacer un buen mantenimiento y hacer una buena gestión de todas las emociones que tenemos en el día a día. Que al final son un montón. Y hay veces que hay cosas que se pueden quedar más enquistadas, más bloqueadas, igual que nosotros en ellos. O sea... Sí, sí. No, la verdad es el tema, el concepto de las emociones enquistadas es tremendo, sobre todo en animales. Y en especial para los que tenemos animales que vienen de procesos de rescate. Todos los animales que tengo yo en casa son rescatados. Adoptados, pero rescatados. Han tenido un trauma. Entonces son cosas que han podido ocurrir hace seis años o hace ocho años, pero la emoción, no sabes hasta qué punto se ha resuelto. O en qué momento hay algo que se lo puede recordar. Sí, hacer que salte y se desarrolle todo el proceso. Claro. Entonces, la gente no se da cuenta. Mejor el animal desarrolla... Esto lo he visto, por ejemplo, mucho en protectoras. Animales que han adoptado un caso muy concreto. Un perro que da toda la vida en la protectora. Lo adoptan y desarrolla osteosarcoma. Por todo el tema de desvalorización y demás. Y claro, no entendían. Era como, bueno, es que esto se ha ido acumulando mucho tiempo. Y cuando el cuerpo por fin se ha relajado en este proceso es cuando ha salido la enfermedad. Entonces también creo que el proceso de enfermedad en animales está un poco mal entendido. Es como que la gente no entiende cuál es el proceso real de la enfermedad y el por qué. A ver, la gente no entiende el proceso de la enfermedad en general. La medicina de Hammer es otro perseguido. Sí. Usted puede sanar su vida de Lois y Hay. Para muchos es un cuento de hadas. Perdona, pero no. Es decir, y te hablo de que yo soy enfermera profesional. Es que el concepto de enfermedad no está bien entendido. O sea, el problema es que uno va con un dolor de pie y le ve el médico y además el traumatólogo, que por cierto no te va a ver a ti, fulanito de tal, va a ver tu pie. Sí. El problema es que tendemos a diseccionar. Y volvemos a lo mismo. Solución. Valorar de manera holística. En lugar de diseccionar, al contrario, pum, 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 abrir de miras. Y entonces se comprende el proceso. Y lo que decía Eduard Bach, no existen las enfermedades sino los enfermos. Sí. Es decir, el mismo proceso, en teoría, que te lo describió el libro, hostiosarcoma, por ejemplo, no va a ser igual en fulanito que en menganito. Aunque sean de manos de camada, fíjate lo que sé. Pero eso, ¿qué hace? Sí, nos complica la labor al que tenemos que hacer, vamos a suponer, al que tiene que hacer el diagnóstico, al de la bata blanca le complica mucho. Y puf. Sí, demasiado pensar en el individuo y es como te digo una cosita que sea el parche. Sí que es verdad que en animales también pasa mucho que se pone el parche. Es decir, fiebre antipirético, infección antibiótico. O sea, nunca se va a favor de, siempre se va en contra. A ver, el problema, sí, claro, se matan moscas. Que es necesario, ¿eh? Hay veces que sí que es necesario y, bueno... Se matan moscas a cañonazos. O sea, los corticoides a mí me dan pánico. Hay momentos en los que, bueno, pues hasta yo he tenido que tragar con el tema, ¿no? Pero, claro, es que también estamos hablando de conceptos... Vivimos en un mundo condicionado por el miedo, absolutamente, donde los veterinarios en su praxis diaria, y no es por romper una lanza por nadie ni por hacer abogado al diablo de nadie, pero realmente, pues es que la gente está hoy día a expensas de demandas legales. Es decir, mediante estudios científicos, aunque yo los pondría en entredicho y no me los termino de creer, por muy científicos que digan que sean, porque no contemplan estos aspectos, se ha demostrado que esto es eficaz para esto y esto es lo que yo tengo que usar. No sé si me explico. ¿Qué pasa? Que lo que estoy tratando es el tema sintomático, no la causa. O sea, si realmente lo que queremos es la causa, vale, vamos a remontar esto, vamos a salir de la urgencia, de la gravedad, de la crisis, solucionamos esto, pero como el camino es largo y aquí lo que sobra es tiempo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sobre, que hay veces que se nos va. Entiéndeme, pero cuando llega el final también es porque tiene que llegar. O sea, hace poco yo me vino un amigo que había fallecido su perro y tal, y le dije, mira, deja de cuestionarte, tenemos fecha de entrada y de salida. Nuestra misión es el trayecto, ¿vale? Pero la fecha de salida en ocasiones llega. No obstante, si no has aprendido una lección, la vida te la va a volver a traer. Una y otra vez hasta que la aprendas. Te va a venir en otra forma. O sea, que en ese sentido, por eso te digo que lo que sobra es tiempo. Y lo que sobra son reencarnaciones y vidas para los que tenemos la capacidad de creerlo. Claro, y de nuevo, si no te preocupes. Esto, mira, esto es como en el colegio. O sea, si no aprendes, repites y repites y repites. Repites, pasas con asignatura, pero vamos, que aquí nadie se queda en la escuela fósil, ¿sabes? Y en realidad el proceso evolutivo de Alfa Omega es eso. O sea, de Homo Sapiens a Homo Amans, la transformación será. Aunque a mí en ocasiones, de verdad, que hasta me cuesta creerlo. Pero a mí me dijo un sanador, y me lo quiero creer, la luz gana. Y la luz con los animales gana siempre. O sea, ellos son pura luz. Ellos son pura luz. Ellos son pura luz. O sea, la oscuridad la estamos poniendo nosotros, que tampoco te creas que nos ha venido de ser. Y yo recuerdo también el comentario de otra persona que decía, esto ha debido de venir en algún momento. Ha hecho un chas a la humanidad, porque esto no es normal. Pero bueno, aunque cuesta creerlo, la luz gana. Quiero dejar un poco esa sensación. La luz ganará, ¿cuándo? Cuando todos seamos conscientes. Pero claro, imagínate en todos los miles de millones de personas que somos en el mundo, que cada uno haga su chasis interno. Pues a muchos es que en esta vida ni les toca. Ya. Entonces, bueno. Sí, por eso creo que los animales están ahí como grandes maestros para esto también, ¿no? Para aportarnos un poco la luz y la claridad y ver por dónde, ¿no? Tanto en el trabajo emocional con las flores de Bach como en el día a día. Sí, yo, mira, yo a veces digo, Dios mío, ¿por qué tiene que sufrir tanto un animal maltratado? Pues a lo mejor es porque esa lección es necesaria, no solamente, es que luego es a nivel global. Date cuenta hoy cómo corren las cosas y cómo nos comunicamos las cosas. Oye, que esto ha pasado en tal sitio. Entonces, que se estremezca más gente. Porque es a base, lo que te digo, es a base de estremecerse, de que se te ponga la piel de gallina, de que hagas algo interno, es a través de eso cuando ya se desarrolla el despertar. Es que si no, seguiríamos dormidos. El campo de amapolas, este del mago de Oz, o las sirenas estas de las que se tuvo que atar Ulises al poste para no irlas, es que tira con demasiada fuerza la educación, es educastrante, se pretende que la gente siga alienada, por eso los azúcares, por eso los lácteos a casco porro, por eso la gente está con un aparato digestivo, con un intestino delgado que no les funciona para elaborar defensas, porque lo tienen muerto a base de café con leche, con azúcar, y claro, cuesta, cuesta que la gente despierte con todo eso. En el momento en el que uno ya se empieza a cuestionar y se mete en otras historias y empieza a depurarse, a veces también da mucho miedo, hay gente que empieza y dice, uff, esto no. Esto no, que no puedo. Como decía la canción, la noche no es para mí. Con las flores ocurre muchísimo. Hay gente que empieza, alguna vez te habrá pasado a ti de gente de, las flores no le hacen nada al animal. Uy, sí, sí, y luego les preguntas, te dicen, bueno, esto sí ha cambiado al otro tal, pero no le hacen nada. Es que ellos no quieren, no ven, están en negación o interfieren energéticamente, que eso es peor todavía. Sí, la importancia de cómo les den las flores creo que también es fundamental, con qué intención se las den creo que es también una parte muy importante del proceso. No, es que se coagulan, es que se estropean, es que las llegas a estropear energéticamente. Es que estamos hablando de energía. Si el problema es que estamos hablando de una cosa que no vemos, es como hablar de Dios. Cabe en que la gente se lo quiera creer o no, lamentablemente es así. Cuando yo veo a gente que se esfuerza por intentar hacer estudios y presentar demostraciones de que la terapia floral, es que hay que abrir el paradigma tanto, no nos sirven los parámetros, no nos sirven el método científico que tenemos hasta ahora, no nos sirve. ¿Cómo lo demuestras? Pues calando los corazones de las gentes. Y eso es a través de criaturas puras, como son los niños, como son los animales, como son las personas con una discapacidad importante. Es decir, lo que digo siempre, las criaturas indefensas ante la necedad humana. Por eso al final, es lo que te contaba al principio, cómo ha sido mi trayectoria, la de unir todo con todo. Unir todo con todo, sí. Y al final tener un poco de hilo de unión también los animales, que son un punto muy muy importante. Claro, no. Y los vegetales, insisto. Sí. Sí, no. Hemos pensado en más congresos y uno de ellos, me gustaría que fuera sobre tema vegetal, pero creo que también está muy apartado. Pero sí que es verdad que hay que ir abriendo conciencia poco a poco, ¿no? Que fue un poco la idea de este congreso, de ir creando conciencia para que la gente entienda también el individuo con el que está viviendo. Que no es solamente, digamos, llegamos al aspecto emocional, es que hay mucho más detrás. Y lo decías tú, ¿no? O sea, a modo de resumen, pues nos hacen de espejo, ellos son pura luz. O sea, también tienen una forma de ver el universo que para nosotros es muy complementaria y que nos ayuda a recuperar también nuestra animalidad. Y a recuperar nuestra parte más, digamos, más pura. Claro, es que la gente confunde lo primitivo, la bestia, que hay que evolucionar del animal. No, es que estamos hablando de la recuperación de la inocencia. El grave problema de la humanidad es la caída de la mente y recuperar la inocencia perdida es la labor. Entonces, ahí es donde entran los hermanos animales y los hermanos vegetales. O sea, ¿qué son para ti los animales? Hermanos. Hermanos con mayúsculas en el sentido franciscano de, decía, hermano, sol, hermana, luna, ¿no? O sea, el mayor perennialista realmente es que no es tan difícil de entender. La gente en esencia lo entiende. La gente en esencia, esto que me está diciendo, fíjate cómo me sorprende el animal, le falta el habla, qué cosas me dice... Permiso. Sí. Hijo mío. Es que, si no me tiras por ti. Sí, yo también estoy aquí, no se ve, pero estoy aquí en lucha con las dos guerreras. Entonces, la gente en esencia lo sabe, lo sabe. Es decir, bueno, parece que mucha gente lo relaciona. Cuando llega un animal a su vida, se dan cuenta de que no ha sido casualidad, por la circunstancia vital que se van atravesando, cuando hay gente recuperándose de un cáncer o tal y les llega un animal. Pero además de esto que se te mete en casa. Sí. O sea, ¿qué ocurre? Que me lo ha contado mucha gente. El típico gato que es que me maulló de una manera que dije, venga, para adentro. O sea, cosas así que dices, bueno, de lo que se trata es de mantenerse abierto y no dejarse condicionar por el miedo. Porque en el momento que tú se lo cuentas a alguien, si no te comprendes, es como cuando alguien llora la pérdida de su animal. Es que con todo el mundo no lo puedo hablar porque enseguida te dicen que solo era un perro, que tal, solo lo puedo hablar contigo, que tú me comprendes. Pero en el fondo, fondo, fondito, cantidad de gente de la gente de andar por casa lo comprende. Aparte que estamos rodeados, o sea, puede haber mucha maldad en el mundo, pero cada vez hay más luz y cada vez hay más personas, ahora llaman personas altamente sensibles y gente buena en todas partes. Y luz en todas partes, o sea, en la televisión sale la corrupción y lo malo. Pero en todos esos sitios hay gente partiéndose la espina y aportando luz, porque de lo contrario esto ya habría explotado hace mucho tiempo. Sí, 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 de acuerdo. Así es como quiero verlo también, ¿eh? Sí, yo por ejemplo intento, que creo que es importante en los Facebook que se pone tanto tema de maltrato animal y demás, es como, ok, o sea, se conoce y se sabe, pero siempre hay que intentar un poco apostar por la luz, ¿no? También los que hacen lo bueno, ¿no? Para que la gente también vea que hay otro ejemplo, porque al final el odio llama más odio. Vamos a ver, yo por ejemplo en Flores de Bach, para mí, no me gusta seguir el tema de los patrones transpersonales porque me están hablando de cosas negativas. Ah, qué bueno, qué interesante esto. Lo rechazo frontalmente, lo rechazo frontalmente, lo siento, es un trabajo interesante, es un trabajo que se lo han currado mucho, pero yo lo rechazo frontalmente. Si a mí Eduard Bach ya me dijo la virtud de cada flor, yo trabajo desde la virtud, ¿qué necesito? Calma, ¿qué necesito? Consuelo, busco la flor y digo, esta es. O sea, a mí, una de mis gatas venía con un nombre de la protectora al que no respondía, no respondías a ese nombre. Y bueno, yo la tenía en acogida, pero dije, bueno, aunque tú estés aquí en acogida, donde te adopten a saber qué nombre te ponen, pero yo... El tiempo que estés aquí te vamos a poner otro nombre. Y vinieron unos amigos y echamos unos papelitos en una bolsa con varios nombres que se nos ocurrieron, que ella nos inspiró de alguna manera por su forma, por su manera de ser, por su dulzura. Y incluimos el nombre que traía de la protectora, por si acaso. Vamos a ver, si tú haces comunicación, tú le preguntas al animal cómo te llamas, el animal te lo dice, pues fue la manera en la que nos lo dijo también, ¿no? Y bueno, pues esta gata pasó a llamarse Sunny, Sanita, Sunny, S-U-N-N-Y, Sunny, solada. Pero, porque primero salió sol en español y el día siguiente la vi yo que estaba muy atenta escuchando un tema en inglés que tenía yo en un audio, ¿sabes? Y dije yo, anda, mira, le gusta el acento británico, a ver si es que esa mujer en otra vida se reencarnó o viene de... Y dije, bueno, pues San, San, Sunny, como además tiene así reflejos dorados y tal, pero claro, Sunny, Sanita. Sunny, Sanita, Sanita, Sanita. Si tú a un animal le estás diciendo, ¿estás Sanita? ¿Estás Sanita? ¿Qué energía la estás enviando? Es una energía muy positiva. Una energía muy positiva, o sea, un animal que tenía cuatro enfermedades y resulta que se le repite después de la cuarentena la analítica y han desaparecido. Está perfecta. O sea, tenemos que ser capaces de utilizar el poder de las palabras que decían los pueblos originales, los pueblos nativos de Norteamérica. Y la manera de utilizar el poder de las palabras también es eso, o sea, es la energía que yo envío a la hora de hablar. Yo procuro en todo mi material de divulgación, de verdad te lo digo, en mi libro hay palabras que están escritas con mayúsculas a propósito. Esto me viene de un libro fantástico que sé si le recomiendo, La medicina de la tierra de Jamie Samss, porque son conceptos sagrados. Hay palabras que de la primera edición a la segunda, en la segunda han desaparecido. Me di cuenta y como la segunda es ampliada y rechipite muchas cosas, por ejemplo, mascota desapareció, es una palabra que no. El familiar humano prevalece por encima del dueño de la mascota o cosas así. Es decir, es importantísimo el poder de las palabras. Yo lo cuido cuando hago los vídeos, cuando voy a la radio. En toda la divulgación que yo hago yo procuro cuidar siempre ofrecer el lado positivo, el lado bueno, el lado bueno. Y si tengo que decir una buena, la digo. ¿Me entiendes? Tampoco vamos a ver. Me dicen con maneras de hacerlo, ¿no? Pero, o sea, sin esconderse. El tiempo del avestruz de esconder la cabeza bajo tierra y salir corriendo. Ya pasó. Ya pasó. Entonces, aunque el avestruz tiene contacto con la tierra, pero es el momento de echar a bola. ¿Vale? Sí. Y eso es así. Yo creo que nos ha llegado a todos y la verdad que yo agradezco muchísimo esta iniciativa que habéis tenido porque de lo que se trata es de compartir, de compartir, de aumentar la red, de aumentar la tela de araña. Y que cada vez se vaya ampliando y convirtiendo más, efectivamente. Yo tengo aquí a las guerreras que están ahí, están defendiendo a alguien, no sé a quién. Han estado muy callitas toda la charla, pero si hay gente que me dice, ay, las perras están aquí, son de su casa y si ellas tienen que hablar, hablan exactamente igual que yo. Y me dicen, ¿vas a tener ahí silencio? Y digo, mira, yo he ido con animales. Y tienen sus momentos de tal y no pasa nada. Pues la verdad es que sí, la verdad que creo que es el momento, justo antes decías tú, ¿no? Ya pasa el tiempo de avestruz y ahora hay que ir abriendo la tela, hay que ir tejiendo, ir haciendo cosas bonitas y que todo esto se vaya confiando. Este viene a pedirme mimos y es que no puedo decir la palabra. No puedo decir la palabra. C-H-U-C-H-E-S. Ah, sí. Sí, esa palabra es mágica. Uf, es tremendo. Tenemos un vicio. Lo tienen ahí registrado. Estas tienen ya dos o tres palabras, da igual, porque en realidad lo pienso, digo, no voy a decir y ya lo estoy pensando y están así. Claro, porque te lo están leyendo, si es que esa es otra. Es que esa es otra, o sea... No tenemos escapatoria con ellos, no hay más escapatoria posible. O sea, como tú estés nervioso porque te toca ir al veterinario dentro de dos días, malo porque ya se lo estás comunicando. Sí. Pero bueno, eso sabes tú más que yo. Sí, solo van viviendo. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo con ellas de tema veterinario, empiezo por flores conmigo. Y me dicen, ¿y no le doy las flores a las perras para que no se pongan nerviosas? Es como, no, me las tomo yo. Y una vez me las tomo yo, ya si eso... O sea, de hecho, cuando yo estoy relajada y eso no tiene ningún problema, ¿no? Pero sí que es verdad cuando, por ejemplo, estuvo Frida con el parvo y tal, yo estuve haciendo un proceso de flores muy gordo porque volvió a florar otra vez el miedo a la muerte. O sea, un montón de cosas de pronto que parecía que estaban como medio solucionadas, que volvieron a salir, que fue como, ¿qué ha pasado aquí? Y ella estuvo con flores, pero yo estuve haciendo todo el proceso con flores porque cada vez que la iba a ver... De hecho, intentaba, cuando iba gente a verla, que no fueran con la pena. Que era como, pobrecita, mírala, qué malo está... Y era como, por favor... Hace mucho daño. La expresión pobrecita hace mucho daño porque empobrece realmente minusvaliza. O sea, large. Ante pobrecita, large. Sí, yo creo que lo mejor que se puede hacer es el tema del lenguaje, modificar el lenguaje con ellos, que decían, no, pobrecita, no, o sea, qué luchadora, quiero decir. Ha estado en la calle, ha venido muy delgada, está pasando un parvovirus, llega a ese tema del rabito, ha estado con transfusión, o sea, es una perra fuerte que está aguantando, no es una pobrecita enferma, es una luchadora. Y eso cambiaba mucho el punto de vista y creo que, como has comentado antes, es muy importante el tema del lenguaje, es fundamental. Es que es energía, es energía verbal. Ellos no vocalizan como nosotros y nosotros tenemos el don de la palabra, pero no sabemos usarlo correctamente a ese nivel porque no nos lo explican. ¿Sabes? Es algo que se perdió, es algo que hacen culturas como las ancestrales, pero que se ha ido perdiendo. Sin embargo, vamos a ver, se ha ido perdiendo sí y no, porque, por ejemplo, los mantras son eso también. O sea, y las palabras, el sonido, la vibración, estamos hablando de energía vibracional, es que es todo lo mismo. Sí, al final lo que decías tú, es un compendio de cosas. Claro, Masaru Emoto lo ha demostrado claramente. O sea, tú al agua le pones amor o le pones una palabra malsonante y luego miras y te das cuenta cómo ha cristalizado. Y con las flores ocurre lo mismo. Las flores siempre van a hacer que el agua cristalice hexagonal y positivamente, porque es una virtud, es una vibración positiva. Es como escuchar una música que te eleva el alma. De hecho, yo utilizo mucho también la música con ellos. La música funciona muy bien a nivel vibracional con ellos. Yo creo que esta charla, Daría, no tendríamos que haber hecho una entrevista de una hora, tendríamos que haber hecho un coloquio toda la tarde. Te lo digo, porque... Pues te imagínate un coloquio y ponernos a Olga, ponernos a todos juntos al mismo tiempo en una mesa redonda. Menciono a Olga porque, bueno, la tengo mucho cariño, pero vamos ahí, Merced, ay, Merced. Ay, Merced, sí, también va a hacer las entrevistas y verdad. Entonces, claro, a las que más conozco, aunque haya sido por mail, ¿no? Pero dices, bueno, es que nos ponemos aquí todos y no paramos. No, no tiene fin. Esto llega un momento en el que no parece que no tiene fin porque hay muchos temas que tratar. Pero sí me gustaría que terminaras, intentaras, bueno, como tú lo veas, pero como un resumen, algo que te gustaría que la gente se llevara de cuando viera esta charla, un concepto como importante de entender su animal y de... con relación a las flores, ¿no? Algo así como simbólico que la gente diga, esto es... Mira, desde mi punto de vista, las flores son amor en gotas. O sea, de lo que se trata... Henson, Henson, está viendo un montón de gente. Quiero que me vean, no pasa nada. Igual se nos está yendo un poco ya la luz, ¿sabes? Sí. Es lo que ocurre, ¿no? Las flores son amor en gotas y de lo que se trata es de recordarnos. Si nosotros somos criaturas amorosas, se nos ha olvidado. Cuando nacemos, nacemos... Por eso he hablado de los niños, ¿no? Que ha sido algo muy importante que yo tenía que hacer en mi vida. Así por eso no estudié veterinaria, porque mi camino iba por otro lado. O sea, los caminos se bifurcan, van, vienen, vuelven... Lo interesante es que cada uno sepa cuál es su camino, que abra el ojo del corazón, algo de lo que yo también hablo muchas veces. Y estar receptivos, pero sobre todo intentando recuperar la inocencia del niño. Si tú intentas recuperar la inocencia del niño, va a ser como tú te comuniques con el animal, va a ser como el animal se comunica... El animal se está comunicando con nosotros constantemente, es que no escuchamos. Sí. Pero no por nada, tampoco nos tenemos que culpabilizar por eso, ¿no? No, no hay culpa, no. Yo creo que no hay culpa y precisamente... O no es nuestro momento, o estamos contaminados por una serie de cosas y no oímos. Es como si tuviéramos cera, ¿no? En los oídos o algo así que nos incide, ¿no? Entonces, las flores, la terapia floral y el concepto claro de saber que existe la conciencia animal, darle ya el valor que tiene a los hermanos animales y a los hermanos vegetales, eso es esa luz al final del túnel que todos necesitamos. Yo creo que va por ahí el resumen. Pues me parece un resumen maravilloso, absolutamente maravilloso. La charla ha sido un placer, de verdad te lo digo. O sea, creo que ha sido súper amena. Yo me pasaría muchísimo más rato aquí hablando, le pasaría que se me han dicho que intenta contar, que sea una horita y tal. Pero bueno, lo que decía, que creo que esto no tendría fin. O sea, que muchísimas gracias, Pilar. Esperamos que para el próximo que hagamos de tema vegetal o de lo que sea, también podamos contar contigo porque sería un placer, un auténtico placer. Un placer también para mí porque además los árboles me cuentan unas cosas muy especiales. Sería fantástico poder compartirlas. Pues seguro que sí, lo haremos porque me parece una parte también muy interesante y muy olvidada. O sea, que sí, sí, vamos. Espero que esto sea el comienzo de lo que dices tú, ¿no? De que la avestruz saque la cabeza y ya no se esconda más y se vaya cada vez tejiendo un mundo más bonito y más justo para todos también. Pues muchas gracias, Pilar. Ya nada, nos vemos por aquí y estamos en contacto. Muchas gracias. Seguro que todo el mundo va a estar encantado de escucharte. Y nada, os dejaré el contacto de Pilar, aunque ya he dicho ya que no hace nada con ánimo de lucro, pero si puedo dar una charla o cualquier cosa para que estéis informados de lo que ella va haciendo. Muchas gracias, Pilar. Dime. Nada, solamente que también yo asesoro de alguna manera también a protectoras. Ha costado mucho también que la gente de la protección animal entre a las terapias naturales, pero yo entiendo por qué. Porque he estado dentro y lo entiendo por qué. Porque llega un momento en el que no tienes tiempo, no tienes dinero para más, porque estás poniéndolo todo de tu tiempo, de tu bolsillo. Pero precisamente es que estas terapias son las que también la gente que está en protección animal, pasándolo tan mal y viendo cosas tan terribles, también lo necesita. Muchísimas gracias, Clara. A ti, Pilar. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego.